Servicio de Paz Mundial por Rubén Sedeño La divina presencia de Dios, yo soy, es paz y solamente paz. Como Dios es paz, vive en mí, en todo el mundo y en la tierra. Mi persona, todo el mundo y la tierra somos paz, nada más que paz. Y no acepto sino únicamente la paz. Paz en el mundo, paz en mi mundo, paz, 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 pacifica, pacificación, tranquiliza, tranquiliza, paz, tranquilidad. En el nombre de la presencia de Dios, yo soy. Yo soy, invocamos a todos los seres de luz del rayo oro, oro, rubí de la paz mundial. Para que hagan reinar la paz mundial y el gobierno divino en todas las naciones, razas, religiones, lenguas y filosofías y solamente transmitan paz a la humanidad. Tranquilidad, 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 mucha más tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Muchísima más tranquilidad Amado Santo Ser Crístico propio Ser Crístico de la Tierra Cristo Cósmico Establezca la paz y el logro victorioso De la unión con Dios en todas las naciones Y grupos de la humanidad Paz en nuestras almas Paz en nuestros mundos Transmutando y disolviendo Todo conato de guerra y agresividad Armonía Armonía, armonía, armonía mundial Armonía, armonía, armonía Más armonía mundial Armonía, armonía, armonía Muchísima más armonía mundial Divina presencia de Dios yo soy Ángel guardián de la tierra Ángeles de la paz y la tranquilidad Supremos poderes pacificadores de Dios Pacifiquen toda energía discordante Estableciendo la paz por toda la eternidad La paz de la paz de Dios La paz no falla La paz de Dios nunca jamás falla La paz nunca jamás falla ni fallará. Dios, santo grial dorado de la paz viviente, de la armonía mundial, irradia en la tierra tranquilidad como unión universal, uniendo conciencias, naciones, razas y creencias y a toda la humanidad. Concordia, 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 más Concordia mundial. Concordia, 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 muchísima más concordia mundial. Amados ángeles de la paz, tranquilicen el mundo emocional, físico y mental. Eliminen toda guerra, hagan llover flores de paz, perfumando el mundo en el templo de la paz mundial. Ángeles, 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 ángeles de la paz mundial. Ángeles, 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 muchísimos más ángeles de la paz mundial. Los más grandes poderes tranquilizadores de Dios pacifican al mundo ahora, en completa armonía y paz. Unidad, 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 más unidad mundial. Unidad, unidad, unidad. Muchísima más unidad universal. Amado príncipe de la paz, ven ahora y establece la paz, definitivamente y autosostenidamente para toda la humanidad. Todos somos uno. Todos somos la humanidad. Todos somos un solo grupo en el que nadie puede pelear. Tolerancia, tolerancia, tolerancia. Comprensión, comprensión, comprensión. Unidad, 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 unidad. En el nombre de Dios invocamos a la Señora Inmaculada, ángel guardián de la tierra, que pacifica toda desarmonía, haciéndola dulce, bella y silenciosa, disolviendo todo egregor de toda falta de paz en la humanidad. Ángeles. Ángeles, ángeles, ángeles de la paz. Ángeles, 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 más ángeles de la paz. Ángeles, ángeles, ángeles. Vengan, vengan, vengan muchísimos más ángeles de la paz mundial. Vengan por el norte, vengan por el sur, vengan por el este, vengan por el oeste. Rodeen a la tierra con el círculo de la paz mundial. Yo soy consagrando mi vida y la tierra a la paz mundial. Manifestando ahora, por siempre sostenida, la paz en la humanidad. Mi alma, este país, todas las naciones se convierten ahora en templo de la paz mundial. Donde se cumplen los derechos humanos por toda la eternidad. Acuerdo, acuerdo, acuerdo. Amistad, amistad, amistad. Mucho más acuerdo y mucha más amistad. Muchísimos más acuerdos, muchísima más amistad mundial. Yo no quiero más conflictos. La tierra no acepta ni quiere más guerra. Decreto ahora en el nombre de Dios, la paz mundial. Dios llena mi corazón y los corazones de toda la humanidad con respeto entre todos por igual. La paz está establecida en el mundo por toda la eternidad. Dios es paz, consumiendo toda agresividad. Alianza, alianza, alianza mundial. Alianza, 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 más alianza mundial. Alianza, alianza, alianza mundial. Uniendo al mundo en paz, uniendo a la humanidad. Yo soy la paz de Dios en mí y en el mundo por toda la eternidad. Estableciendo la paz en cada humano. Yo soy la presencia pacificadora de toda la humanidad. Unidad, 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 unidad. Unidad mundial. Unidad, 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 más unidad mundial. Unidad, 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 mucha más unidad mundial. Todos somos uno Todos somos la humanidad Paz, tranquilidad Unidad y acuerdo Dios es paz 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 Paz